No me invito, pero yo fui Tras la esquina, espero el momento Aunque no me miren y meterme dentro Te da mi oportunidad Unos entran, otros van saliendo Y entre el barullo yo me cuelo dentro Aquí me colé y en tu casa me janté Con la cola para todos y al por el comer Mucha niña amabona, pero ni una sola Dice que colores no pasaré bien Yo me preguntaba Yo me preguntaba Nadie en la sala y me escondí Con su traje transparente Iba provocando a la gente Ella me dio y se acercó El flechazo fue instantáneo Y cayó entre mis brazos Aquí me colé y en tu casa me planté Coca-Cola para todos y algo de comer Mucha niña amabona, pero ni una sola Las distintas de colores no pasaré bien Yo me preguntaba Yo me preguntaba Yo me preguntaba Tienes los palos fuertes A ver nosotros como cantáis Suerte Una, dos, tres, sí Aquí me colé y en tu casa me planté Suerte Y la, dos, tres, sí Gracias por ver el video.